Disponible para venta, esta propiedad que tiene 14 hectáreas, tiene una topografía ondulada y quebrada. Como dije, una finca de 14 hectáreas, que de esas 14 hectáreas hay 10 hectáreas que están paraizadas en pasto para que ustedes puedan tener ganado. De las 4 hectáreas restantes, hay 2 que es en montaña, donde hay varios maderables, árboles maderables, tiene buena madera esta finca. También tenemos 2 hectáreas en montaña, que son la ronda protectora de dos caños y del nacedero de agua que se tiene. De infraestructura se cuenta con esta caseta que acaban de ver. Inicialmente se pensó hacer la casa acá, ahí tiene el contador de la luz, aquí tiene el posta donde consta que está la red de energía eléctrica. La red del gas domiciliario está a unos 200 metros de aquí, de esta caseta, de esta finca. Alrededor de aquí de la caseta de la casa se tiene frutales como plátano, aguacate, papaya, caña, hay algunos cítricos y demás. Para cultivar estas tierras son buenas también. Como dije, topografía ondulada y quebrada. La ubicación de esta finca de 14 hectáreas, escuchen muy bien la ubicación, está a unos 35 minutos aproximadamente de una ciudad capital. Para que tengan en cuenta eso, está a unos 35 minutos de una ciudad capital. En este caso está a 35 minutos de Yopal, Yopal es la capital del departamento de Casanare. Tiene aproximadamente 6 kilómetros en carretera destapada. Hay 2 kilómetros que están en carretera que es complicada. ¿Por qué les digo complicada? Porque para que usted acceda acá, la carretera está hecha hasta el bordo de la finca. Pero hay 2 kilómetros que siempre están en mal estado de la carretera, hay mucha piedra suelta. Entonces de pronto las personas que no sean expertas se van a caer. También pueden acceder a un carro que sea 4x4, un carro que sea alto, que no vaya a tener problema, que pegue con piedras y demás. Lo que les quiero hacer entender es que hay 2 kilómetros aproximadamente que tienen que hacer arreglar la carretera para que ustedes tengan buen acceso como tal a la propiedad. Quiero contarles que esta finca tiene escritura pública, tiene 2 escrituras públicas. Cada una escritura está por 7 hectáreas, 600 metros y tiene su certificado de libertad y tradición totalmente al día. ¿Qué más les puedo contar? Que es la finca ideal para aquella persona que decide tener una finca en el cerro cerca a una ciudad capital que decide tener una propiedad que ya tiene acondicionada una parte para ganadería que no tiene la casa, señores, pero ahí tiene adelantado lo que es al menos el punto de energía eléctrica para que tengan en cuenta eso. La ubicación es muy buena, está cerca a una escuela, está cerca al centro, bueno, a un complejo petrolero que se llama Aragüenei para que tengan en cuenta eso. Quiero contarles que el sector es bueno. ¿Por qué? Primero porque está cerca a la ciudad capital. Segundo, está cerca a lo que es a las fuerzas del Estado, es decir, policía, ejército y demás. Las personas que tengan la oportunidad de venir a ver la propiedad se van a dar cuenta que el sector es muy bueno, que hay fincas de descanso, empresas privadas y muchas otras empresas bien interesantes que en este momento se están instalando en el sector. Para las personas que estén interesadas en saber el precio, señores, les quiero contar que esta finca tiene un costo de 16 millones de pesos por hectárea. Son 14 hectáreas, eso quiere decir que son 224 millones de pesos. En dólares aproximadamente serían unos 55 mil dólares para las personas que están en la parte, en el extranjero. Quien desee contactarse conmigo, mi número le va a aparecer en pantalla para que se puedan contactar. Me llaman o me pueden escribir al WhatsApp. Le agradezco mucho a aquellas personas que miran este video y antes de irse a otro video, compartan este video. Y le agradezco a todos aquellos que dejan su buen me gusta. Y si usted desea seguir mirando muchas más propiedades que salen disponibles para venta, en la parte de abajo, en la parte derecha, aparece el botón donde usted puede seguir esta página, este canal. Es totalmente gratis seguir esta página y este canal. Y así podrán estar totalmente al día de todas las propiedades que salen disponibles a nivel nacional. Señores, hasta una próxima oportunidad.